El pasado 14 de octubre del 2014, la señorita Maggie Regalado Bermejo hizo presencia en la ciudad de Monterrey, sorprendiendo a traseúntes y automovilistas, pues Maggie, caracterizada de mimo, portaba un letrero con la leyenda La paz es como un abrazo, no se disfruta si no se comparte. Con esta acción, Maggie está participando en un concurso organizado por el Encuentro Mundial de Valores. En la descripción de este video encontrarás algunas palabras de su gran experiencia, así como los enlaces para apoyarla en el concurso. Felicitamos a Maggie por ser una persona entusiasta y de grandes valores.